El 23. Leticia, ¿estás aquí o no? Los estudiantes de bachillerato de una cierta comunidad autónoma duermen un número de horas diarias que se distribuye según una ley normal de medios desconocidos de diversión típica 3. A partir de una muestra aleatoria de tamaño 30 se ha obtenido una media igual a 7 horas. Es decir, que la media de la muestra es 7. ¿Se podría afirmar que el número medio de horas de sueño de los estudiantes de bachillerato de una comunidad autónoma es mayor de 6 horas? Usar alfa igual a 0,04 Entonces, a ver, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis no es la hipótesis nula, si es mayor o igual de 6 horas, ¿no? No, ¿ves? O más allá. Aquí está el lío, es que te da que es 7. Entonces, si te da que es 7 y tú haces el contraste de 6 para arriba, el 7 te entra siempre. Entonces, no vale. Hay que darle la vuelta. Y si no, no, no. Yo digo que la media es, la media de la población es menor que 6. Y la hipótesis alternativa es que sea mayor que 6. ¿Seguro? Pero tú has dicho, entonces el 7 siempre entraría. Claro, es que si es mayor, el 7 siempre te entra. ¿Que sea menor o igual que 7? Joder, el 7. Que no, que es 6, que esto te la muestra. Ea. Y la pregunta que te dice es la hipótesis. Pero no, yo creo que el 7 siempre entraría, entonces. El 7 siempre entra. si te haces un intervalo de 6 menos un cachito el 7 siempre te entra entonces porque me has dicho que no cuando te he dicho que es menor o igual que 6 me has dicho menor o igual que 6 ah bueno, entonces ya está estaba esperando que te equivocara vamos a ver para aceptar que es menor o igual se acepta si es menor que 6 la media estaría aquí y se coge un cachito más de seguridad si es un poquito mayor que 6 vamos a aceptar que es menor que 6 puede ser que haya cogido una muestra y que sea de gente que duerme mucho esto es lo que tú no habías visto esto se llama hipótesis ¿y cómo es? ¿contraste cómo? unilateral y cuando aparezcan las palabras mayor o menor este es unilateral y entonces ya no se coge z de alfa partido 2 cuando fuera un intervalo se coge 1 menos alfa y alfa el intervalo es la unilateral en este cuando es menor o igual que 6 se acepta el intervalo es de 2 menos infinito hasta la media más el casito este que es z de alfa no z de alfa partido 2 por la deviación típica partido raíz de n en el bilateral en el bilateral cuando te dicen si es igual o no es igual y aquí te dicen si es menor o es mayor si es menor se coge este cache y si fuera mayor ahora lo hacemos y ya tiene los 2 entonces aquí me interroga la aceptación sería 6 más z de alfa vamos a ver ¿cómo saco z de alfa? si alfa es igual a 0,04 para aquí no hay que dividir entre dos nina hay que buscar 1 menos alfa que es 0,96 busca el 0,96 en la tabla ¿y el 0,96 cuánto es? mire, mire mire que cosa más bonita para el examen precioso te falta plastificarlo nomás yo creo que yo me lo llevaría 0,96 más o menos 1,75 por la deviación típica que es 3 partido raíz de 30 y vamos a ver si el 7 entráis o no entráis y yo digo que no 6 co... ¡uy! ¡uy! no se puede aceptar que es a menor que 6 no, a ver si cojo la media mayor o igual que 6 claro que me entra maricón entonces aceptamos no, aceptamos la hipotesis alternativa aceptamos AC1 es decir que duerme más de 6 horas porque la media de la muestra porque la media de la muestra es 7 que se sale fuera del intervalo de aceptación a ver yo puedo aceptar que duerma menos de 6 horas si la media me da 6,1 6,2 un poquito más un poquito más pero ya 7 es mucho se sale este es el intervalo de seguridad para los errores en la muestra pero es que aquí es demasiado ya es que la gente duerme demasiado con 3 horas que duerma ya tienen bastante igual más de 6 horas de la muestra lo que yo pues lo que la muestra